...y bueno, como yo estoy a media cuadra del Cambacuá, sí o sí tenía que ir a recibir un poco a nuestro santo. ¿Qué dice en el barrio? Es de mi barrio. Un orgullo, por supuesto. Y hoy creo que van a estar las comparsas, si no me acuerdo, si mal recuerdo. Las agrupaciones musicales también. Y bueno, hay una gran celebración que ojalá todo Corrientes vaya a visitar y a conmemorar a nuestro gran santo Campa. Bueno, felicitaciones por la columna. Todo el mundo me habla de la columna, del espacio, de los trajes que quiere estar y que fulano y que me engano. La verdad, un éxito, tal cual te lo dije yo. No, a mí me pone muy contenta recibir mensajitos de aquellos comparseros que mencioné. Y me dicen, Vicky, me trajiste unos hermosos recuerdos, la verdad me emociona, muchas gracias por mencionarme, por esto, por lo otro. Y con eso yo ya estoy realizada, ¿entendés? Es que ellos se sientan bien con lo que yo dije de sus trajes, de ellos mismos en esos años grandes que tuvo el carnaval. Yo ya estoy. Y después sí, unos que otros mensajitos de otras personas, de quienes escuchan, que súper contentos. Por supuesto que si yo tuviera que hablar bien de cada traje, no terminamos nunca más porque hay detalles impresionantes. Corrientes, o sea, y si tengo que hablar de lo que es la provincia de Corrientes también, o sea, eso es para escribir un libro literal o una revista, básicamente. Exactamente, daba algún programa de televisión. Básicamente sí, pero bueno, con tal de mencionar un poquito ciertos detalles, ya está. Bueno. Los recordamos. La semana que viene sigue, ¿no? Sí, seguimos el martes. Hoy vine muy de imprevisto, por eso no tenía nada preparado, pero el martes estamos de nuevo. ¿Año 2013? Daño, sí, vamos con dos mil, no, vamos con dos mil catorce arrancaríamos, y dos mil quince, vamos a comentar. Vamos a llegar rápido a la actualidad, ¿eh? Y es la idea, que no se nos quede nada en el tintero porque el carnaval ya está así, en un chasquido, en un pestañeo, yo no puedo creer. O sea, dos años de ausencia y todavía no caigo, que serio, ya estoy esperando para avisar el no lo alías. Después vas a tener que hablar de los trajes de este... Del veinte y veintitrés. Del veinte y veintitrés. Sí, por supuesto que sí, vamos a esperar el primer fin de semana, inclusive hasta el primer show de comparsas, porque viste que hay personas que usan un traje en corzo, otra cosa en show, que nos puede sorprender, así que vamos viendo. Bueno, catorce, once minutos en la ciudad de Corrientes, estamos aquí en Carnavales al Día, en Radio Continental 97.3, y también en Telenor, en el canal veintiuno de Giga Red, y por supuesto para todo el Facebook, Telenor Corrientes, nos pueden ver con todo el programa, todos los programas también, no solamente este, sino también los anteriores, por supuesto, porque bueno, ya falta muy poco tiempo, están con todos los ensayos, ¿eh? Sí, ayer fue mi primer ensayo, oficial, oficial, ¿no?, para este Carnaval 2023, y estaba bastante perdida, no voy a mentir, con las coreografías nuevas, igual Magui y Charlie son unos cracks, unos genios que la ponen demasiado arriba al público, a la gente, súper, súper up todo el tiempo, y te dan esa confianza de que dale, vos podés, metele, y enseñan una, dos, tres veces si es necesario, y lo bueno es que el comparsero responde, y lo va haciendo, y bastante bien todo el staff. Bueno, muchas músicas nuevas en Carnavales. Y sí, son como tres marchas nuevas que van a sonar en la avenida, creo que estamos escuchando ahora de fondo una de ellas, y cuesta, cuesta un poco también romper ese esquema de las viejas coreos, de sacarse esas mañas, ¿no?, de esos pasos de antes, pero igual, como reitero, hay mucha buena onda, y uno quiere que su comparsa brille, al fin y al cabo, digamos que, bueno, yo voy en carro, entonces hay un montón de cosas que no voy a poder hacer, pero igual es importante ir al ensayo, porque así aprendes las músicas, las letras, por lo menos los tiempos, ves la orientación para qué lado va uno, para qué lado va otro, entonces más o menos puedo coordinar una manito, un piecito, ¿viste?, dentro de las posibilidades de lo que yo voy a poder hacer ahí arriba, pero, no, no, yo estoy fascinada, aparte es un carro espectacular, chicos. Bueno, todo listo, todo avanzado, traje, carro, carroza. Carrocín, en realidad, sería, o sea, entre el carrocín y carroza, porque me quedo un poquito más grande de lo pensado, está súper avanzado, por suerte, la verdad que tengo un equipo de trabajo increíble ahí adentro, y faltan unas cosas, luces, detalles y demás, pero para el 27 estamos optimísimos, más para mí en esa semana antes ya va a estar listo. ¿Sí? Sí, 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 yo siento que sí. Bueno, vos que sos crítica, que sos objetiva con todo, siempre, ¿cómo la ves a tu comparsa araberá este 2023? Bueno, voy a iniciar con lo malo, entre comillas, que sería, ¿no?, ese atraso a la hora de recibir el pago, ¿no?, de dinero, que eso perjudicó a todas las comparsas, y digamos que ahora están como muy a full con tema carro, muy a full con tema corso, pero fue tarde. Fue tarde, y yo sé como que hay ciertas, un poquito de nervios con eso, pero yo que estuve en el galpón, estoy 100% tranquila, que vamos a llegar como sea. Eso sería como lo malo, entre comillas, que estaría pasando araberá, pero como digo, todas las comparsas y agrupaciones también. Sí, sí, sí. Ahora lo bueno es, veo organización en lo que sea show y en lo que sea corso. Bueno, ahora vamos a tener invitados que nos van a contar un poco más de eso, y en lo que sea show veo que van llamando por grupos nuevamente, a partir de la siesta y luego durante toda la tarde y la noche, y seguramente luego lo vamos a ensamblar todos juntos. Pero no súper, súper bien, el tema de los trajes tengo mucho entusiasmo, que dijeron que iba a ser muy fuerte la coordinación del vestuario, que era algo que estuvimos bastante flojo en estas dos últimas ediciones. También la música en corso, tengo entendido que va a haber mucho zamba, muchas cosas conocidas, así que levanta al público. Es lo que me comentaron, después de ahí que suceda no lo sé, pero es lo que todos esperamos. Y no, y la comisión directiva también está muy entusiasmada. Hablando ayer con Andra me decía, a veces tengo un poco de nervios, Vicky. Y yo, tranquila, Andra, es normal, es la presidenta, por supuesto, que va a pasar por esa situación, pero no, muy bien, muy bien. Yo sé que va a salir muy bien. Tengo mucha fe en mi comparsa este año. Bueno, ¿y en lo demás? ¿En lo demás de comparsa de pasiones? La organización, el corso. Y mirá, Néstor, la verdad desanimó bastante el tema de que no hubo una situación clara con el inicio del carnaval. Recién ahora se pusieron en venta online. O sea, primero el 27 y después pasaron al 25, después al 30, con el show. A ver, cuando a mí me dijeron 25 de enero, dije, no puede ser. Vos al comparsero, al tallerista, le quitás dos días de trabajo de traje y ya son como dos semanas, prácticamente. Exactamente. Entonces, tener del 27, tener que volver al 25 es como que, no, pará, no puede ser. Y yo creo que hubo tanto barullo, tantas voces que dijeron, no, vamos a pasar al 30 el show, lunes 30 y comenzamos el 27. Por supuesto que sí, lo vuelvo a repetir, se hiciera una verdadera política de Estado, de carnaval, estas cosas no sucederían, porque hace cuántos años tenemos el carnaval aquí en Capital, hace cuánto se sabe cómo funciona el timing del comparsero, de la comparsa. Por ejemplo, vos sos una de las familias que vienen a verte mucho, de familiares de otros lugares. Sí. Y que necesitan saber con antelación, comprar las entradas, las ubicaciones, todo, para saber. Y hasta hoy, hasta ayer, no sé. Nosotros teníamos que tener ya a principios del año, del 2022, las fechas, y algo fijo, y ya comenzando a generar también nuestro propio dinero. O sea, creo que las instituciones tenemos que seguir trabajando, ¿no?, con el tema de tener nuestro backup. No depender tanto de un cachet, porque si no, pasa esto, estas cosas, de comenzar tarde. Pero bueno, eso ya es otra cosa estructural. Yo creo que este año comenzaron las agrupaciones, todos con eso, porque son conscientes. Sí, 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 he visto, ojo, he visto rifas, he visto ventas, he visto todo, o sea, mucho. Sponsor, buscar la manera... Más que nada en las agrupaciones musicales, lo voy a decir, pero no es un dinero que alcanza al 100%. O sea, no es como en otros carnavales que ya tienen su colchoncito grande para comenzar con tema carros, por ejemplo. Pero, reitero, no estoy atacando ni hablando de alguien en particular, sino que es algo estructural que se viene hace mucho tiempo, ya planteándose muchos años. Sí, claro, lo que tenemos es que todos los años estamos con la misma cuestión. Sí. Que llegamos a enero y recién, la primera semana de enero, están a la venta las entradas, cosa que ninguna fiesta del país, del tamaño de los carnavales tiene. Ya todo el mundo está como mínimo tres meses antes o dos meses antes con la venta de entradas. Las promociones, vos podés trabajar con los bancos, con los sponsors para que haya promociones dos por uno, tres por uno. Por ejemplo, el primer fin de semana, ¿por qué no hay promoción de dos por uno? Sí. Yo creo que va a haber. Y yo compré unos palcos para mi familia de Buenos Aires ahora y, bueno, creo que por ser palcos no va a haber promoción, pero no vi en la página nada, ningún tipo de oferta. Ir trabajando todas esas cuestiones. Y sí, Néstor, pero eso ya depende, no de vos ni de mí, de otras personas, ¿no? Claro, pero está bueno, nuevamente diciendo. Que están más involucradas. Más allá de que suene, uy, otra vez con lo mismo. Sí. Pero lamentablemente todos los años se repite y este año creo que se llevó al extremo todavía. Sí, muy ahí en la línea final. Muy pasando, pasando, pasando. Pero bueno, de llegar, vamos a llegar. El espectáculo va a seguir al 100%. No queremos ni pretendemos decepcionar al público correntino ni al público de afuera tampoco. O sea, hay muchísimas expectativas con la vuelta de yo de comparsas. Porque el organizador dice, pone como excusa durante el año cuando esté reglamento... Otra cosa también a tratar. Todos los días... Todos los días una excusa. Imagínate que las comparsas digan, no, nosotros no vamos a trabajar con los temas, no vamos a presentar si no está el reglamento. No habría carnaval. Pero, señores, el reglamento todos los días se va cambiando diferente. Yo no tengo idea del reglamento. O sea, me voy aprendiendo así, ¿viste, de a poco? Antes era, me acuerdo con Feni, no está la resolución, no está esto, no está lo otro. No, que encima... Y todos los años vienen en diciembre. No, aparte de lo que leía el reglamento es como que hay cosas que van de mal en peor. O sea, cosas que cambian o que quitan o que agregan que vos decís... No entiendo. O sea, se supone que se sabe que esto no va así. Esto va a ser un festival, este, aparte del tema del reglamento este año. Y sí, Néstor, a ver, una de las cuestiones que más me tocó a mí es el tema de dejar nuevamente un solo traje, un solo mejor traje en corso. No discriminar femenino y masculino porque, a ver, es muy... No podés competir, no podés competir un masculino contra un femenino porque son estilos y cosas totalmente diferentes. Son diseños, es un vestuario totalmente opuesto. O sea, el masculino en general tiende a ser enorme, con un montón de plumas, con otras cosas más barrocas, viste, más grandotas. El femenino a veces ayer más al cuerpo de la mujer, con otras cosas más delicadas. O sea, son muy opuestos, por ejemplo. Y bueno, en esta moda o en esta tendencia de los últimos años a unificar todo. Cuando, este... Y pero... Una cosa es incluir y otra cosa es unificar. Porque son diferentes situaciones. No, no es así. O sea, el diseño vestuario femenino no es el mismo que masculino. O sea, independientemente de quién lo lleve, eso no estamos hablando, sino el estilo del traje. Es imposible competir con eso, ¿entendés? Bueno, otro tema que te voy a preguntar para vos, el tema de... ¿Qué hacemos con los embajadores, con los reyes de la capital nacional del carnaval, que este año se cruzaron como nunca en los... Mira Néstor, la verdad es un tema... En las fiestas. Que a mí me cansa ya hablarlo porque no sé más cómo explicar, no sé más cómo aclarar. Los reyes de la capital nacional del carnaval son los reyes municipales. Es el alternativo, mejor dicho, perdón, es el mismo título que la reina del carnaval de Montecaseros. Que la reina del carnaval de Bellavista, que el rey del carnaval de Salas, es el mismo título. Los embajadores nacionales del carnaval, antes llamados reyes nacionales del carnaval, es un concurso, una elección que se realiza a nivel federal de todas las provincias. Perdón, de todas las localidades de la provincia. Eso es lo que debería ser. No siempre ha sucedido, muchas veces el interior no estuvo incluido, lo cual no me parece lo correcto. Pero bueno, es así, o sea, primero están los municipales y los municipales van para el nacional, a representar a la fiesta nacional del carnaval. ¿Cuál sería la solución, creo yo? Primero que se entienda esa diferencia. Que no se entiende. No estoy hablando que uno más importante, más importante. No, 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 por supuesto. Otra cosa, o sea, es el nivel, lo que abarca el título. Una cosa es municipal, otra cosa es nivel nacional que representa a la provincia de Corrientes. Sí. Primero eso. Segundo, se tiene que sí o sí, desde mi punto de vista, la elección quitar del manejo de la empresa privada y que se ocupe el gobierno de la provincia. Sí. Porque reitero, tiene que ser federal. Una vez que se vaya por ese lado, tratar de ver cómo cambiar los tiempos de la elección de los reyes del municipio. Primero, me refiero, las localidades terminan su carnaval antes prácticamente, o un fin de antes, ¿sí? Por ejemplo. Y los reyes, su rey y su reina ya son anunciados durante el año. Esos son los que compiten a nivel municipal y después del municipal salen un rey y una reina. Bueno, deberíamos hacer lo mismo con el carnaval aquí en Capital, o sea, ya anunciar los candidatos para rey y reina del municipio, que se haga una elección previa y que esos vayan a competir al nacional junto a los demás electos. O sea, los que salen del municipio deberían competir también para embajadores, como hacen los otros carnavales. Exactamente. O sea, se puede hacer una elección antes que comience el corso de los candidatos que quieran ser reyes del carnaval aquí municipal de la capital de Corrientes, y con entrevista, con todo como se debe, y esos competir para el nacional. Así se debería hacer. O, ponele, hacer parte de entrevista y después que se vaya eligiendo la calzada y que esos compitan en el nacional. Pero para eso también la elección tiene que ser más o menos al final. O, por ejemplo, los que salen reyes 20-23 compiten en la elección nacional 20-24. O sea, es como que se puede arreglar, se puede solucionar, pero es cuestión de organización que no se quieren ocupar. No quieren hacerlo. Es la verdad. No quieren hacerlo. O sea, del momento que se enrollan y se enredan con no querer entender lo que es el rey municipal y lo que es el embajador nacional, ¿cómo pretendés que haga todo un cambio? Por ejemplo, que hubo polémica. Los embajadores van a fiestas nacionales, los de aquí, del Corzo, digamos, van a fiestas provinciales, no más. No, yo te explico. Los principales invitados para otras fiestas nacionales, sí, son los dos embajadores nacionales de carnaval. Es lo principal. Pero si hay un vínculo que ya se formó en otros años o si la fiesta nacional quiere invitar también a los reyes del municipio, está en su derecho. Por supuesto. Y los reyes tranquilamente van. O sea, ninguno le quita el lugar a otro ni ninguno le saca el título a otro. O sea, es una invitación que se dio por ciertas cuestiones y bueno, y van los cuatro a representar. No pasa nada. O sea, no es nada malo, no es nada de nada de nada. Cada uno hace lo suyo, comenta lo suyo. A ver, los reyes venden el carnaval de capital. Los embajadores venden el carnaval de la provincia, los caminos del carnaval. O sea, son cuestiones totalmente diferentes que, reitero, uno no quita a otro. Es así. Básicamente es así. Es como que yo me hubiera enojado porque en ese momento la hubieran invitado a Ludmila. No, para nada. Bienvenida a ser a Ludmila, que fue reina del carnaval municipal. ¿Qué pareció este año? Los embajadores estuvieron medio peleados. Sobre todo, primero estuvo Majo un poquito separado, después se acomodaron la situación ahí. ¿Es muy complicado para manejar un grupo de seis? ¿Deberían ser menos? Mira, toda fiesta nacional se suele manejar con grupos de tres, mejor dicho, porque no hay varón y mujer, sino que es solamente mujer. Está la reina, la primera y la segunda princesa. En este caso está así. El embajador, la embajadora nacional, los primeros representantes y los segundos representantes, que serían primera princesa, primer príncipe, segunda princesa, segundo príncipe. En el caso que ninguno de los dos embajadores nacionales, a quienes van la invitación, a quienes principalmente deben asistir a las fiestas, si por ejemplo Ana no puede, bueno, va Anto. ¿Se entiende? Así. O sea, no es que se mueven, no es que es todo el grupete a las fiestas. No tienen que estar todos juntos. No, sino que primero van los embajadores y si uno o los dos no puede, va el primero o el segundo a reemplazarlo en su representación, en su nombre. Es así. O sea, o si hay por ejemplo diferentes fiestas al momento, ponele, vendimia, sol, no sé, nieve. Bueno. ¿Van cada uno? Claro, en general a la más grande irían los embajadores y después en la otra dos fiestas se dividen los primeros y los segundos representantes. Es así como debería funcionar. Por supuesto que los proyectos mejor hacerlo entre los seis porque es algo más personas, más cabezas, más trabajo, más mano de obra. Eso por supuesto que sí, me sumerito a los seis, pero en realidad a la hora de, y voy a usar la palabra jerarquización, primero están los embajadores, luego los primeros representantes y por último los segundos representantes. Es así y siempre fue así en todas las fiestas nacionales. Siempre fue así. ¿Qué pasa? Que hay todo un... un quilón, vamos a decir. Y yo creo que capaz las cuestiones... Que uno va acá, no, pero este no le... de la fiesta nacional y se arman todas unas cuestiones ahí que también... Y yo pienso que hay cuestiones que no estuvieron claras, sinceramente. Cuando Darío y yo propusimos ese reglamento y propusimos esos títulos, nosotros explicamos muy bien cómo debería ser la función de cada uno. Porque a ver, a nosotros nos pasó que había fiestas que no podíamos cumplir y si bien teníamos el alternativo de primero y segundo princesa, no era tan fácil tampoco que los chicos vayan. Entonces buscamos reforzar los títulos, los segundos y los terceros títulos para que tengan otra espalda. Y la idea era que primero los embajadores, luego los primeros y luego los segundos. Es así. Bueno, eh... ¿Y por qué hubieron internas? La verdad, eso ya no puedo opinar porque estuvo afuera y desconozco. Bueno, Ana estuvo acá y ella dijo de alguna manera que por allí se sintió afectada por alguna de las conductas de Darío de avanzar en lugares que no le correspondía o que correspondían en terreno de los embajadores. Bueno, Enes, vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito, estoy en desacuerdo con lo que dijo Ana porque yo lo conozco muy bien a Darío, lo conozco muy bien a Belén. Y estoy 100% segura que ellos no quieren ser más que nadie ni pisar a nadie. Si ellos estuvieron fueron porque recibieron la invitación. Aparte, no hay que olvidar, Belén fue reina nacional del carnaval, es súper conocida a nivel país y Darío fue embajador nacional del carnaval conmigo y también es muy conocida a nivel país. O sea, nosotros tuvimos la suerte de formar una amistad con ex reinas nacionales y con los coordinadores de fiestas nacionales. Entonces, obviamente, si les conocen, si saben que van a brindar un buen espectáculo, también los van a querer invitar, ¿o no? Y si Corrientes sabe que va a sumar al carnaval... Pero ahí te dicen, ¿y para qué se elige el nuevo? Que sigan nomás ellos que son conocidos, te van a decir los que son. Porque son situaciones, son concursos y títulos totalmente opuestos. Vuelvo a repetir, una cosa es el nacional a nivel provincia, otra cosa es el municipal, lo que es capital de Corrientes. Y si se da la causalidad, no casualidad, causalidad, de que justo los reyes son conocidos, y bueno, se los va a invitar. Pero reitero, ninguno es más importante que otro, ni va a pisar la cabeza de otro, ni tiene esa intención. Por eso sería bueno, para el futuro, no sé si reglamentar, no, pero acordar estas situaciones para que no se queden... Y nosotros lo pusimos con los... A ver, Jesús lo mantuvo muy en claro por muchos años. Luego de que Jesús dejó de manejar a los reyes, de que se cambió el título, lo quisimos volver a explicar con Darío para que se entienda bien cómo funcionaban. Aparte de que nosotros vivimos muchas fiestas nacionales y supimos cómo se manejan esos reinados nacionales. Y se ve que no sé en qué momento se desfiguró todo, dijeron grupo de embajadores, y no, son dos embajadores. Luego están los primeros y luego están los segundos. O sea, primero los embajadores, los dos. Luego primero y luego segundo. Es así. Si los proyectos quieren hacer juntos, bueno, que hagan juntos, por supuesto, está genial. Pero hay una jerarquía en esos títulos. O sea, lo hay. Y los reyes del municipio son del municipio, de la ciudad, de Corrientes. Y si la municipalidad los quiere llevar, y tiene derecho a llevar, porque son sus representantes, son sus reyes. Es así. Pero nada más, o sea, no pasa nada más, ni hay competencia, ni hay nada. Hay que sumar también que el carnaval de capital es muy fuerte. Entonces, capaz, decir, están los reyes de Corrientes Capital, a decir, no sé, los reyes, capaz, de otra localidad, puede sonar como más duro. ¿Pero qué te parece que hay exceso de representantes del carnaval en nuestras fiestas? Aquí en Corrientes Capital. Y hay muchos títulos, hay muchos títulos, pero... La reina de Golevechú es una. La reina de Concordia, la reina de... son uno o dos como máximo. Hay muchos títulos. No sería tan como así abrumador si la diferencia que yo expliqué recién estuviera marcada y estuviera clara. No sería tan como ese lío, pero hay a veces que hay muchos títulos, muchos títulos. O sea, yo en el Nacional estoy de acuerdo con que haya primero, segundo y tercero, por lo que dije, de si hay fiesta en simultáneo, hay que repartir. Es muy importante. O sea, el carnaval tiene que estar. Sí o sí. Después los dos reyes dentro del corso también es importante. Pero ahora creo que sacaron, por ejemplo, Reina de Belleza, Elegancia, etc. Los sacaron. Pero después está la otra polémica que directamente le niegan entidad a la elección de embajadores porque dicen que es una elección privada, una empresa privada, que bla, 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 bla. El que vale es el del corso, dicen. Bueno, Néstor, pero a ver... Sí, lo que pasa es que el del corso después, cuando puede salir electa el caso de Ludmila Ponce de León, que vivía en otro lugar. O sea, tiene que ser alguien que se someta voluntariamente y quiera presentarse y que después se comprometa durante el año a todas las obligaciones. Pero, Néstor, a ver, ¿hace cuánto la elección es privada? ¿Y sí? ¿Y hace cuánto se menciona? Porque justo cuando se cambió el nombre de embajadores es como que explotó más la polémica. Sí, siempre fue lo mismo. Sí. Siempre fue lo mismo. Es verdad. Es algo que yo nunca voy a entender por qué saltó tanto. Sí, es lo mismo siempre, en todos los años, desde que antes que yo naciera fue así, básicamente. Entonces, bueno, chicos, por supuesto que me encantaría que sea la provincia directamente la elección. Por supuesto que sí. Pero es lo que tenemos, es lo que hay y creo que por lo menos es importante reconocer, mencionarlos y también son personas que dejan toda su vida, durante todo un año para vender el carnaval. No es poco, ¿no? Y no hay que menospreciar a nadie. A nadie. Bueno, la última con este tema. ¿Te parece correcto? Otra de las polémicas fue la elección de este año. El lugar, el modo... En el corsódromo. En el corsódromo. ¿Te gustó? ¿Te parece que se puede volver a repetir ahí? Y otros dijeron, no, che, no había nadie. A las nueve de la noche hicieron todo rápido. Estaban todos apurados que ya venían las compasas. Y mira, Néstor, yo sueño con volver a los grandes salones, las mesas y las noches de gala. Porque el carnaval es eso. Termina siendo también glamour. Y a mí me encantaría ir en vestida, que las chicas estén divinas, los chicos también en un escenario sobre un techo con aire acondicionado, que la gente vaya pipí, cucú, todo. Ese es mi sueño de volver a tener esas elecciones. Pero lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. No hay mucho interés, parece, ¿no? No, no, y es una lástima. Es una verdadera lástima porque es un esfuerzo sobrehumano lo que hacen las personas que están, lo que hicieron, lo que hicimos, lo que hacen las personas que están en ese lugar. Y en verdad no saben cómo muestran el carnaval, no saben cómo la gente adora ver un traje con una banda puesta afuera. Adora, adora. O sea, yo que estuve afuera, en España, en otros países, a todo el mundo que podía mostrar las fotos del carnaval y se enloquecían. La gente de Buenos Aires, ahora que está un mar de plata también, estaban a los gritos de que quiero ir, quiero ver, quiero esto. Y también es muy importante que la persona que está ahí sepa lo que va a hablar, sepa lo que va a decir, porque si no, no tiene sentido. Reitero, o sea, es oro servido que creo que no se lo sabe apreciar. Bueno, muchos mensajes. En Nicolás Rossi dice en el Facebook de Telenor. Palabras exactas de Vicky, por algo es nuestra gran embajadora. Gracias. Ezequiel de la Antártida, también en el contrato con el organizador, ya debería obligarlo a cerrar el contrato con las comparsas y comenzar a entregar el cachet mínimo en octubre, para que no ocurra lo mismo. Félix Manuel Costa, grande los comentarios de Vicky. Y Ezequiel de la Antártida, aparte del tema del traje, también sacar el show de batería, que es nuestra nueva característica del carnaval, que encima está siendo reconocido y sorprendió a nivel internacional, especialmente por los brasileños. Eso, tengo otra cuestión. O sea, en el reglamento vi que quedó rey y reina del carnaval de Corrientes, y también pusieron ahora embajadora en el segundo puesto. Embajadora y embajadora, o sea, no entiendo cuál es el objetivo y la función de poner ese título. O sea, si ya antes, cuando era reina y reina, había problemas, ahora poner embajadora como segundo puesto, y por qué hay embajadora nacional como primer puesto, y que esto... No entiendo, o sea, no entiendo el razonamiento, chicos. O sea, de corazón no hubieron dejado rey y reina, y de última poner primera y segunda princesa, como mucho, o no pongas nada, pero... Otra embajadora, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, tirar más leña al fuego es eso. Porque van a estar los representantes de los carnavales barriales. Encima también, o sea, no, 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 es un lío importante, pero bueno, reitero, primero y principal, entender cuál es la diferencia en cada uno, que ninguno va a quitar el otro, Darío y Belén son una lady y un lord de pie a cabeza, y yo sé muy bien que son súper ubicados, y que si van es porque fueron invitados y fueron queridos. Punto. No quieren sobrepasar a nadie, o sea, y los firmo. 100% seguro. Bueno, le tenemos que invitar a Darío y a Ana, porque ellos son los que van a tener que estar ahí dilucidando estas cuestiones que quedaron ahí pendientes, por lo menos en este año, vamos a ver si la semana que viene podemos hacerlo. Para vos, ¿se puede ir a ver el ensayo? Soy de Salta y quisiera ver un ensayo de la comparsa gravera. Claro que se puede. Obvio, todos los ensayos de comparsa y agrupaciones son gratuitos, son libres, pueden ir, pueden estar. Por supuesto, mejor si van al de mi comparsa, ¿no? Claro. Bueno, que vaya, que se saque una foto con vos y que le diga, yo soy un oyente de Camabales al Día que preguntar la siguiente. De Salta. Y están vendiendo también las remeras y los vestidos de Araberá en los ensayos. Ahí está. Tatazo. Me encanta, me encanta el diseño este año, ¿eh? Bueno, Araberá ensayo en el Club Boca Unidos, en la Costanera. Sí. Allí está a partir de las 20. Llegás a la Costanera Sur, al final, al final, ya vas a escuchar allí los tambores y el ruido y en la multitud de gente. Zapucay ensayan al Club Juventus. Es un poquito para el centro de la ciudad, digamos, por la avenida Calle Yrigoyen. Seguí, seguí, seguí. Llegás a la intersección con Avenida Artigas. Seguís unas cuadras más. Club Juventus por Ayacucho. Arandu Beleza en el Club Pingüino, Calle Santa Fe, Belgrano, Entremoreno. Comparsa Copacabana en el Club Córdoba. Sí. En el Club Córdoba, Pleno Centro, aquí nomás, cerquita de la radio, San Martín, esquina Catamarca. Y así sucesivamente, bueno, todas las agrupaciones también. Cabanducaia en el playón del Club Regatas. Samba Total en el Eucaliptal del barrio San Jerónimo. Imperio Bahiano en el Parque Hipódromo. A ver, Zambanda en el... ¡Qué memoria, Néstor! Yo no me acuerdo tanto. La idea del barrio Laguna Seca. Zamba Show en la escuela, el Banco Provincia, la escuela. No me estoy acordando, a ver si alguien me ayuda por allí. En el Club, Club Banco Provincia. Sí. Perdón, perdón. Club Banco Provincia. Así que, bueno, ¿quién me está quedando? Me está quedando alguna. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Zambanda, todos. Sí, no, estamos todos. Estamos todos. Así que todos los ensayos son gratis, son espectaculares. Vayan y disfruten, porque van a ver gente bailando con mucha energía. Nos vamos rápidamente a la pausa y qué visitas que tenemos. ¡Ay, por favor, qué emoción! Llena de energía, llenos de energía, llegan los coreógrafos del corso de la comparsa araberá. Pausa, ya, ya. ¡Es el gallo! ¡Es la alegría del catarabal! Siento una adrenalina cuando suenan los parches, se despierta el gallo. El calor en mi cuerpo, suda mi camiseta, no me pierdo un ensayo. Esta es mi familia, ¿dónde están mis amigos? Todo lo que necesitas saber sobre el carnaval, lo encontrás en Carnavales al Día. En el arraio, búscate el diario. De lunes a viernes a las 14, con la conducción de Néstor Bucén, Renzo Repeto y un gran equipo. Gran equipo. Carnavales al Día. Carnavales al Día, por Radio Continental Corrientes, la radio más potente y carnavalera de la región. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos. Para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar Dama Juana, tienda de vinos, lanza el primer wine bar de Corrientes. Vení a degustar de 8 a 16 etiquetas por semana de nuestros exclusivos dispensers de vinos. O bien, a descorchar la etiqueta de tu preferencia. Ideal para compartir con amigos, eventos sociales, empresariales y sala de reuniones. San Martín 85 o en nuestro Instagram, damajuana-tienda de vinos. De lunes a sábados, de 18 a 23 horas. Y la gran novedad. Llevamos el wine bar a tu evento en un fantástico McTrail. Los mejores descuentos obtenerlos en el super que está de tu lado. Vení al super y enterate de todas las ofertas que tenemos para vos. Promociones con tarjetas y descuentos imperdibles todos los días. Te esperamos en todas nuestras sucursales. No esperes más y vení al super que siempre está de tu lado. 64.000 familias viven en una vivienda de Invico. Pero son muchas las que todavía están a la espera de cumplir este sueño. Necesitamos del compromiso de todos para poder realizar más viviendas y obras. Hagamos que más correntinos tengan un mejor lugar para vivir. Instituto de Vivienda de Corrientes. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Station Fit. Gimnasio Integral. Evaluación sin costo y atención 100% personalizada. Periodo de adaptación para evaluar tu condición física. Entrenamientos acorde a tus necesidades. Planificación de acuerdo a tus objetivos. Nuestras actividades. Funcional. Sala de cardio. Sala de musculación. Gimnasia para adultos mayores. CrossFit personalizado. Alto rendimiento. Rehabilitación y suplementación deportiva. Estamos en Junín 1792. Whatsapp 379-467-3124. Station Fit. Gimnasio Integral. Sábado 14 y domingo 15. Desde las 17. Gran bailanta chamamesera en el predio de la unidad. Vení a conocer la unidad y disfrutad del mejor chamamé y de la bailanta chamamesera junto a... Sábado. Tallarín Ramírez. Los amigos del chamamé. Chamameseros de ley. Hue Pache. Grupo Itatí. Los vecinos. Yanela Nigoida. Oro Puro. Los ángeles románticos. Los tiradores del chamamé. El poderoso Javier Solís. Simón de Jesús Palacio. Y el domingo. Trío Mesopotamia. Leo Zarur. Ariel Gauna y su nueva propuesta. Los reales del litoral. Carlos Zacarías y su banda. Los Sheridan. Los nuevos vecinos. La Pilarcita. Los Chaqueche. Canta Chaco. Vicente Franco y sus criollos. Y José Álvarez Grupo. No lo olvides. Sábado 14 y domingo 15. Gran bailanta chamamesera en la unidad. Desde las 17 horas. Con entrada libre y gratuita. No te lo podés perder. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Si te gusta estar informado. Y no querés perderte las últimas novedades. Continental Corrientes es tu mejor compañía. Seguinos en nuestras redes sociales. O a través de nuestra web. www.continentalcorrientes.com Encontra todo eso que estás buscando de la ciudad. La provincia y el mundo. Continental Corrientes. La radio más potente de la región. Meli abrió, Meli abrió, un nuevo local. La nueva casa de Meli para disfrutar. Hay regalos para todos, un nuevo lugar. Para hacer todas tus compras, para aprovechar. Hay una nueva casa, una nueva Meli. Ahora también en Cosquín 1601. Ventas por mayor y menor. Y envíos a todo el país. Meli está a mil. Nueva casa en Cosquín 1601. Pilchería Meli. ¿Lo querés tener? ¡Lo tenés acá! Meli abrió, Meli abrió, un nuevo local. Y ahora en todas las familias hay felicidad. Verte bien, verte bien. Hoy es un lindo día para verte. Verte bien. Verte bien. Verte bien. Hoy es un lindo día. Verte bien. Verte bien. Hoy es un lindo día. Verte bien. Nuestros oyentes son como amigos. Y los escuchamos todo el tiempo en el WhatsApp 3794-8556-02. Maradera es un sentimiento que no se explica, se lleva adentro, que tradice un familiar. Es un amor sin igual que le da vida a mi carnaval. Maradera es más de lo que siento, es pertenencia, es algo inmenso. Esa mitad es color, esa energía y relación que le da ritmo a mi corazón. Es por eso que vemos. Muy bien, catorce, 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 diez y cuatro. No, cuarenta y siete, Néstor. Creo que el calor del estudio se está afectando, ¿eh? La habilitación del aire, por eso estaba confundido. Bueno, le mando un saludo al señor Matías Pizera Fuster. Que ya lo quiero ver a Matías, a ver cuándo me llama para ensayar el señor. Que se está escapando y no quiere venir, no quiere venir. ¿Por qué será? No, está con mucho trabajo. Dijo que está con mucho trabajo, pero la semana que viene, en la semana que viene, atención, ahora verá, vamos a comenzar, vamos a arrancar el lunes, el lunes, el lunes, nada más. No puedo adelantar porque todo el tiempo estamos acá informando el carnaval. Bueno, qué invitados que tenemos están los que hacen literalmente bailar al rayo. Magu, Charlie, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, hola, bien, muy bien. Gracias por invitarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muy bien. Bien, acá, puro laburo. O sea, siento que llegué hace un mes, más o menos. Los cuatro días que estoy acá, pero muy bien, muy bien. Estoy contenta de estar acá. Bueno, hay que hacer bailar a cuántas personas, cuántos integrantes, más o menos. 613, creo. ¿Ah, sí? No, somos más. Ayer me pasaron, creo. ¿Te decís unas 650? ¿Cuántos? Ay, ojalá que no, porque eso, el curso pega. Correremos, correremos. No, por favor, que yo encima voy en carro, ya veo, tipo, auto de carreras. No, claro, no, no. Me llevan. Sí, no, no, no. Creo que ayer me pasaron una lista, iba, 613, 600, por ahí, pero pasamos los 600. ¿Les quedas chico? Está bien, está bien. Es increíble, ¿no? Sí, sí, igual hay muchos que están de vacaciones. Todavía. Le vamos a ir pidiendo que vayan volviendo. Bueno, yo aterricé ayer y me veían la cara de perdida, pero lo doy todo igual, ¿eh? Sí, sí. Lo doy todo. Eso es un proceso, un proceso de aprendizaje que, de acá hasta que estrenemos... Intensivo. Sí, vamos a estar dándole, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo trabajan ustedes con 600 personas? Porque decís distintas capacidades de asimilar las coreografías, muchos que vienen, muchos que no vienen seguido, algunos que faltan venir. ¿Cómo van administrando, bueno, instruirlos y, bueno, y compartirles la coreografía? Se van medio como... ¿Tienen una planilla, algo así, que van anotando? Sí, sí, hay un cuaderno lleno de correcciones, de cosas. Sí, vamos a ir de a poco. Mi idea es como medio vomitar, como yo digo, la información de todas las coreos y después se irá pasando de a poco. Pero sí, se va como planteando en... Yo estoy en... Estamos en un escenario, nos vamos a ir... Un poquito chico el escenario. Ayer Charlie tuvo dos accidentes. Se nos cayó un poquito, pero... Se le fue del mapa. Pero que había parado, que había parado. Como buen bailarín, que había parado. Estamos en un escenario con un micrófono, intentando, bueno, como que todos traten de vernos. Yo voy pasando un poco entre la gente y ayudando a los que están más atrás que no quieren avanzar. No sé por qué. No, pero... Es fiera, ¿eh? Porque ella te manda al frente y dicen los chicos de atrás a ver que no bailan, que esto, que yo oscuro. Y yo sí boconeo un poco con el micrófono, te canto. Y se quise hacer cambio de fila, de atrás a adelante, no quisieron. Como que ya están... Así que, bueno, me voy mandando por entre la gente como para que también nos vayan siguiendo. Y bueno, y es de a poco, ¿viste? Yo le digo a los comparseros que tengan paciencia también, porque es mucha información. También la información que tenemos, no sé, de la marcha, que es un clásico y que la gente ya sabe cómo es. La coreo, hay un poco de correcciones ahí. Entonces eso... Qué difícil cambiar las coreos de las marchas, ¿eh? Pasa que... Porque vos a los araberaceros le ponés la marcha y ya saben, ¿viste? Ya saben, ya saben, sí. El tema es que estuvimos corrigiendo algunas cositas que el año pasado, mi venida acá que estuvo buena porque es mi primer año en corso que yo voy a competir. Claro. Así que eso me dejás sin dormir. Me agarra como la ansiedad, que tengo miedo, quiero ganar. Obvio, no esperaría menos. Pero bueno, el año pasado estuvo bueno porque entendí un poco cómo es el manejo de corso. Si bien soy coreógrafa y laburo en otras cosas, esto es un mundo aparte. Entonces también es empezar un poco a entender un poco el lenguaje. Y de la marcha nos dimos cuenta, eran algunas cosas que faltaban un poco más de avance. Entonces también esto de que seamos tantos... ¿La marcha genera desconcentración, podríamos decir? No. ¿Un poquito o no? No, no. El tema es que bueno... Como la euforia, ¿viste? Sí, bueno. Es por la euforia, ¿no? No, no, eso la marco suena, la marcha y es cántalo. Además la marcha se baila sola. Por eso como decimos por ahí algunas cositas hay que ajustarla. Pero hasta ahora todo se tomó a bien y lo hacen. Que es lo importante. Se van acostumbrando. Además son detallecitos como para lograr el avance. El avance constante. Y más allá del avance, ¿vieron problemas con el movimiento del cuerpo y los trajes en corso o no? Bueno, siempre las coreografías se achican un montón en base al traje. Es una realidad también. O sea, me tocó salir, no con un traje, pero sí con zapatos muy altos y con... El tocado. El tocado. El tocado. Que quizá no era el mío. Y claro, hay una incomodidad en el comparsero que es obvia. Pero bueno, vamos a intentar lograr que traten de... Que sí, que el brazo se alinee, que se estire, que sea prolijo, que vayan todos iguales. Pero sí, hay modificaciones. Siempre pasa que siempre se achica un poco. Además, cuando estamos armando las coreografías, nosotros decimos, pero pensalo, pensalo, a ver, desde arriba, acá, cómo lo van a hacer, eso. Y lo vamos, lo masticamos, lo hacemos y después dicen, no, 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 vamos de vuelta, vamos de vuelta y ahí estamos. Es como, se piensa mucho lo que se va a hacer porque tratamos de visualizarlo, cómo lo van a hacer y cómo se va a ver. Y creo que eso se aprende mucho en las agrupaciones musicales también. Que ellos todo el tiempo tienen visualizado cómo se ve del corso. ¿Es cierto? Pero son más chicas. Sí, son más chicas, por supuesto que sí, pero lo tienen aceitado. Sí, lo tienen muy aceitado. Bueno, ahí estamos viendo el ensayo. Qué multitud de gente, ¿no? Sí. Es una cosa, una marea. Además, yo le decía a Mau, esto al principio del año pasado no había, o sea, éramos menos. Cuando empezaba a venir ella, empezó a llegar la gente. Desde el primer día tuvimos mucha, vinieron muchísimos al ensayo, eso estaba buenísimo. Sí, sí. ¿Y ustedes terminan el ensayo, se juntan, evalúan, hablan? ¿Cómo es el trabajo entre ustedes? Nosotros de esta primera semana. No, no, es verdad, le estábamos así como chiste. Termina el ensayo y nos vamos, nos vemos el otro día. Hacemos un intensivo. Pero porque estamos laburando desde temprano también, nos juntamos ahora a las tres, tres y media, nos estamos juntando todos los días para cranear, o sea, yo soy muy hincha pelota, entonces pienso mucho las cosas, pienso a ver cómo, si ya hicimos un avance, ahora qué podemos hacer. Como tratar de todo el tiempo estar craneando cosas nuevas para que se vea mucho más lindo. Entonces hay un laburo nuestro de laboratorio, aparte, constante y, bueno, esta semana viene muy intensa porque, bueno, es el armado de todas las coreos, digamos, y todos los temas que todavía no se... Que faltan. Que faltan. Que faltan. Que faltan. Bueno, abrimos un paréntesis, te pregunto por Lali, qué año que tuviste, ¿no? Sí, sí, muy contenta, mucho laburo, además laburar con ella es un placer, es... Polémica, el chape tour, ¿no? Chape tour, chape por todos lados. Ulises Aracho, acá, fue el destinatario del chape tour, acá viene. ¡Me muero! No lo vi eso, no lo vi. Fue noticia y todo, fue el único que le pegó un buen chape a Lali. Sí, eso lo vi, eso lo vi. El que puede, puede. Ay, el que puede, puede, sí, sí. Sí, vinimos acá corriente, yo era como mi segunda casa, como venía acá, me van a venir a ver todo, no sé, como emocionada, como si allá me fuera a ver mi vieja. Muy contenta, muy contenta, ahora también... Cansador, ¿no? Sí, cansador. Gira extensa. Y ahora, bueno, volvemos a hacer giras en febrero y los ensayos para el Vélez, que se viene en marzo, así que también hay bastante... Qué fenómeno, Lali, ¿no? Sí. Es realmente un fenómeno. Es una mira muy laburadora, muy capa en todo lo que hace, digo, no es solamente cantante, sino que dirige, puesta de luces, o sea, se para en el escenario y está en todos los detalles, es una mira muy completa. Así que, muy orgullosa de laburar, también como estar compartiendo con ella también. ¿Y alguna vez te dijo algo del carnaval? ¿Le mostraste cosas? Bueno, hace dos, tres años nos mandaron un video, ¿te acuerdas? Sí, tenés razón. Nos mandó un video para la verá, pero esta vez no tuve mucho, no pude compartir mucho, porque bueno, se fue de vacaciones, pero sí, le comenté, cuando estuvimos acá con Maya, le estuvimos charlando mucho del carnaval y nos preguntaba, y le mostrábamos los trajes, y le mostrábamos todo, sí, 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 estaba como actualizada de eso. No, aparte Henry también le ha hecho vestuarios, Lali, Marcelo Péndola, o sea, está conectada de alguna manera. Sí, ojalá poder traerla en mi video. Bueno, cerramos el paréntesis, volvemos a los carnavales, este año la vela tiene muchas músicas nuevas, van a entrar todas, va a quedar la mitad, ¿cómo están manejando eso? Y esa es una buena pregunta, no sé. ¿Ustedes tienen? Está en la cocina todavía. La opinión de ustedes, a la hora de liberar, decir las músicas. Los técnicos son los que le dicen, sí, es muy lindo, pero esto, acá me parece que no vamos a andar. Estamos ahí, craneando, retocando algunas cositas, que están ahí, que ya casi están listas, pero bueno, justo hoy hablé con Martín Penay un poco, corrigiendo algunas cositas, tratando de acortar un poquito los temas. Y bueno, sí, vamos a tener un abanico de posibilidades, después también eso se ve mucho en el curso, y en el primer día a ver cómo, primero cómo lo, 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 si funciona con los comparseros, y después, bueno, si funciona también en el curso, eso es otra, otra movida también aparte. La idea es que todo ahora verá zamba un poquito en el corsódromo. Sí, sí, bueno, la historia del zamba es este año, así que vamos a tener que zambar. Creo que el lunes nos viene a ayudar Luchi un poquito, Luchi Méndez, que se ha parecido, y nos va a ayudar un poquito en el ensayo, como para ayudarnos a practicar el zamba para todos, porque bueno, para mí también es nuevo. Eso, tuviste que instruirte sobre el zamba, bueno, Charlie ya lo tiene, me he aceptado, porque es con parcero, bailarín, todo, pero vos que venís de afuera, capaz no es un ritmo que lo tocan mucho en Buenos Aires. No, no, no. Nada, casi, ¿no? Es un ritmo nuevo para mí, estuve estudiando un poquito, ahora también le pedí a Luchi que me diga algunas clases particulares, y bueno, sí, tengo que seguir aprendiendo yo también, todo nuevo. ¿Cuántos minutos tiene cada secuencia de la música, obviamente? Y estamos en dos minutos y pico, tres, algunos, bueno, la marcha dura casi cuatro, el brillarmo con Tenamora también, son temas bastante, largos, y bueno, estamos tratando de ver algún que otro tema viejo, también volver a meterlo, hay dos temas nuevos también que están sonando ahí un montón, así que esos también, esos también son, están tres, tremendo. Tienen buena recepción del público también los temas nuevos, los popurrí, muy buena recepción. ¿Y del zamba enredo saben algo, chicos? ¿Sí? ¿Saben mucho? ¿Ya tienen coreo? Oye, hoy todos los comparseros al ensayo, por favor, porque se acercaba el micro. Nadie falta al ensayo. No, además, ya se dijo, todos los días van a ver coreos nueve y te preguntan, ¿y mañana qué hacemos? ¿Y mañana qué hacemos? No, porque para mí es un misterio el zamba enredo. Yo todavía no lo escuché. Yo tampoco, yo tampoco. No, estamos ahí en la espera. Está la letra, creo, ya publicaron la letra, así que... Ah, ¿sí? ¿En qué lugar? No lo vi. ¿En el Facebook? ¿En el Instagram? No, eso no era el zamba. El avance del show, me parece. No, antes, antes. Ah, lo voy a corroborar. Arnold, por favor, decime. A chequear. Bueno, ustedes, el trabajo que tienen es no solamente coreográfico, sino después en la avenida también. Van a estar ahí coordinando el avance. Dice, ¿cómo se trabaja? Porque es muy importante cada uno de los coordinadores a lo largo de la avenida que estén despiertos, que vean, que observen rápidamente donde alguno se queda, porque 10 segundos que alguien se retrasa, te vas 10, un minuto, 5, 10 y se armó todo el... Sí, acá un poco también está bueno que entendamos que esto es un trabajo en equipo. La comparsa es un equipo. Entonces, si uno, nada, se estanca un poco, porque bueno, la foto por esto, lo otro, también perjudica un poco a la comparsa entera y a los que vienen atrás también. Entonces, eso todavía no lo estuve como hablando mucho con el comparsero, pero bueno, el año pasado sí, esto de mirarnos todo el tiempo con los coordinadores y pedir por favor que avance, a los chicos del carro también. Y por eso también se están pensando las coreografías en base a que sea un avance constante para que no, no sé, que no se pierda esto de poder disfrutar también, de estar bailando la coreo avanzando y no estar corriendo. No sé, siempre el momento de las palmas es el momento que la gente corre, quizás. Claro. No es necesario eso, sino que si se plantea las coreografías con un avance constante y que la gente sabe que mientras estoy bailando estoy avanzando, va a fluir mucho más. Pero bueno, además, el año pasado tuvimos nuestra prueba de fuego de ir calculando, decir, bueno, esto tiene que pasar más o menos y creo que se lograron muchas cosas. Entonces, por ahí la idea también es, de lo que aprendimos el año pasado, volver a volcarlo este año, por ahí más calculado. Claro. Tema tiempo, saber, como decía Mago, el avance constante. Y llega un momento que es un relojito, es un relojito. Por ahí alguna que dos, algún carro que se queda. Claro, bueno, esas son fatalidades, pero imprevistos. Les pregunto, chicos, ¿tienen programado, calculado, los tiempos de las músicas y qué va a sonar en frente del jurado para quién? Todavía no. Todavía no, pero es la idea. Qué elección ese, qué momento clave, ¿no? Sí, el año pasado yo sufría, sufría, porque claro, para mí era todo nuevo y yo quería que en tal grupo llegue tan música. Bueno, intentamos con lupo. ¿Se puede determinar eso todos los que van a estar...? Sí, sí. Lo hicimos el año pasado. ¿Qué trabajo de relojería? Lo logramos. El año pasado... ¿Sí? Lo logramos. Estoy contenta. ¡Argullosa! El primer día fue no. Sí. El primer día fue como no. Ay, casi. Y ya el segundo día de corso ya lo pudimos lograr. Así que este año vamos por eso. No, porque me acuerdo que Darío tenía una coreografía con uno de los temas específicos para estar ahí en frente al jurado y todo tenía cloc, 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 cloc. Y se logró, se logró, sí. Sí. El año pasado la idea era hacer un poco, la puesta en escena un poquito más adelante que el, o sea, que el palco donde está el jurado ahí, sino que esté un poquito más adelante como para que lo puedan ver o puedan ir viendo la llegada de esa puesta en escena y se pudo, se pudo hacer, así que... ¿Y tienen en claro dónde está el jurado ahora? Sí, por todos lados. ¿Por todos lados? ¿Qué piensan de él? Sí, coreografía está al principio. Al principio. Entonces ahí voy a machacar el comparsel. El comparsel ya tiene que estar bailando desde que sale del galpón. Sí, más o menos. Porque ese es un tema, ¿eh? En general todos salen... Relajados. Relajados, bailando, chau, nos vemos, vamos, estamos arriba y no, hay que... Hay que entrar con todo. Sí, la core se va a ver ahí. Ahí se va a ver. Ahí va a ser la clave. Y bueno, ahí el comparsel tiene que poner un poco de voluntad. Lo mismo con la hora de las fotos. Se puede hacer fotos e ir avanzando. O sea, uno ya tiene que tener esa cancha, ¿viste? De te hago una pose mientras avanzo, otra pose acá, otra pose allá. Total, el fotógrafo se adapta a vos y vos te adaptás a la situación del corso. Es súper factible. Igual vos sabés que yo... Son las más lindas después. Sí, yo no sé dónde había escuchado que en realidad los fotógrafos prefieren las fotos naturales. Espontáneas, sí. Espontáneas y no las poses. Seguro acá. Pero las poses como que ya no van más con carceros. No hay que posar más. No, es cierto, es cierto. Es que no tiene sentido estar posando en el medio de la avenida. Además después salen todos iguales con los brazos así. Es como si un futbolista me quedó en la jugada para, saca la foto y sigue. Hola, acá con la pelota. Voy a hacer el gol, permiso, gracias. Sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, vamos a desgranar un poco la comparsa. Sí. Comisión de frente y gran bastonera. Estamos trabajando, yo estoy trabajando con Mati Mambo, estamos ahí ayudándolo con el tema de la comisión de frente. Nada, me estoy ahí metiendo un poco mano también yo para pulir ahí. El grupo está re sólido. Es el mismo de este año, ¿no? Del año pasado. Del año pasado, claro. Es algunos nuevos, pero es el mismo y está re sólido y está laburando re bien. Lo que está haciendo Mati es increíble, está muy lindo. Ayer ya estuvimos trabajando con Mauri Pollich, que es el portastandarte, que también vamos a trabajar un poco con él en algunas coreos. Sí. Y ya en breve ya la llamaremos a Lourdes para que venga. Se suma. Va a haber integración, digamos. Sí. Va a haber ahí un... Ahí. Sí. Bueno, ¿cuántos grupos tienen este año, la verdad? Grupo... Grupos de baile. De baile, baile tipo... Son como cuarenta. Son bastantes, no me acuerdo cuántos. Ustedes ahí no se encargan de la coreografía de cada uno de los grupos, sino que ellos... Yo medio que mandé como una directiva, digamos. Está bien, no, está bien. Está bien. Claro, por eso pregunto, pregunto. A mí me gusta que laburen los grupos y que laburen con su arte, con el coreógrafo que tengan, que puedan jugar con diferentes secuencias y hacer algo distinto. Me re gusta eso. Lo que les dije un poco es como tratar de respetar los latiguillos de coreografías que sean, no sé, Tena, Mora, que es así. Claro. Que se respete, como intentar respetar un poco los estribillos de lo que vamos a marcar y de lo que ya está marcado. Claro. Y después todos los momentos de avance y todos los otros momentos que puedan jugar con lo que quieran. Pero que intentemos como respetar eso para así toda la comparsa se ve igual, digamos. Armónica. ¿Ustedes tienen grupos? ¿Están a cargo de grupos además? No, pero bueno, después de los ensayos estamos viendo al diferente grupo que voy a ensayar. Nos quedamos un rato con los grupos y vamos viendo lo que están trabajando. Ayer vi al grupo de Coti, que son las coristas, que están laburando re lindo. Y bueno, estuvimos ahí corrigiendo algunas cositas de avance, que eso es lo que quizás más cuesta. Qué trabajo que tienen, por favor. Sí, sí. ¿Quién trabaja en la puesta de escena? ¿Cuál sería el...? Y la idea es como un poco representar con algún solista y el grupo que tenga más cerquita, atrás, como representar algo de la historia. Ajá. Que, bueno, eso después voy a hablar un poco con Mati, una vez que termine de marcar todas las coros de corso, ahí ya nos arrancamos, ya nos dedicaremos a las puestas en escena, que no van a ser muchas y que van a tener que ser como lo más efectistas y... Muy breves. Y breves para él. Y a volar, chicos. Y a irse, sí. Bueno, y después están las solistas y destaques. Sí. ¿Cómo venimos con esto? Bien, están yendo a los ensayos, están... Y son las que más cuestan, ¿eh? Sí, pero el año pasado fueron todas y estaban ahí representes. No, además son menos. Son menos, claro. Este año son menos. ¿Hay más dúos, tríos, cuartetos? Hay dúos, hay tríos. Cuartetos no hay tantos. Creo que quizás hay grupos que quizás se fueron bajando y que quedaron en cuartetos, pero hay muchos grupos y eso me encanta. Por favor, compadre. Y no sé cuándo vimos nosotros, hay varios grupos que son... Numerosos, contundentes, muy lindos, muy linda energía. Muchos grupos hermosos. ¿Y los araberacitos? Bien. Estamos trabajando con ellos de 8 a 9, más temprano, para darles un poquito de margolilla. Porque pobres, eran tanto adultos. Quedaban ahí. Van bollando, por ahí se los llevan puestos. Y encima son los primeros que aprenden todo. Es increíble. Él me dijo algo ayer, me dice, qué rápido los araberacitos. Y sí. Bueno, el niño aprende... Sí, sí. Yo estoy acostumbrada a trabajar con niños y son los que más rápido... Sí, son esponjas. Son los que más rápido aprenden. Y se concentran y van y podemos tomar agua y volvemos. Y vuelven rápido. Vuelven rápido. Toma agua y vuelve. No se quedan charlando. Los autos se quedan charlando. No me siento identificada. No, para nada. Oh, sí. Oh, sí. Pero no, re bien. Se está trabajando re bien. Este año, como el año pasado lo implementé más tarde, el trabajo con Araberacitos aparte. Y este año ya arrancamos directo para arrancar con ellos primeros y se ve como el funcionamiento mucho mejor. Así que en realidad... Bueno, y Araberacitos va en el medio de la comparsa, más o menos. Sí. El tercer bloque. El tercer bloque, ¿no? Siempre. También. Que ya estamos aprendiendo a trabajar en ronda. Claro. Porque siento como que hay un error de esto, de trabajar siempre para adelante y que después quedás ahí porque no tenés más avance y te quedás ahí. Entonces, para el niño también es más factible aprenderlo cómo va a ser y que ellos sepan que esto es avance. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando en ronda y ya están empezando, vamos dos ensayos nomás, pero ya empezaron a incorporar esto de tienen que avanzar. Sí. Y lo están haciendo re bien. ¿Van a pedir ensayar en el corsódromo? Y la idea es que sí. Es lo mejor para ustedes. Es lo mejor. Porque pueden estar ahí. A mí me crecen a pintar, me dijeron, pero creo que tienen que ensayar. Sí, igual el año pasado ensayamos, ahí calculamos. Al lado. Costado. Calculamos unos tiempos, sí. Sí. Es necesario siempre. Como todo artista necesita ensayar en el lugar. Y claro, es lo que yo siempre digo, no es lo mismo. Como estar en un club que en el escenario. Y más que nada también para las puestas en escenas y todos también. Sí, a distancia. La ubicación, tiempo y espacio, digamos, ¿no? De saber. Sí, cuando te encontrás con el lugar, o sea, nosotros, me pasa profesionalmente, digo, ensayamos en el lugar y después vas al Movistar Arena y tenés 800, tenés que correr para la otra ubicación. Entonces, está bueno también saber en dónde vamos a bailar. No, y aparte sería copado poder estar en la avenida O, como dijo Charlie, en la avenida de al lado y dejar el espacio de lo que posiblemente consuma el carro. Entonces, ahí también ya tenés otro tiempo, otra distancia y lo podés calcular mejor porque son, creo que son un, dos, tres, cuatro carros más o menos y es un tamaño importante. Sí, sí, el avance del carro va en un ritmo, entonces también eso está bueno. Sí, el año pasado lo hicimos, intentamos ahí medir los tiempos con eso y, bueno, este año sería lo ideal, sí. Vamos camino a ese momento, ¿verdad? La agenda de ensayos es todos los días. Todas las noches. ¿Ya hasta qué fecha? Hasta el último día. Bueno. Sí, sin parar. Así estemos nosotros dos solos, igual hay ensayos. Sí, sí, la idea es que sí. ¿Ensaltos generales, por ahora? Más adelante, ya bueno, queda un asesorado. Sí, más adelante, en realidad vamos cuatro días al ensayo. ¿Cuánto queda, por favor? No, 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 luego de fecha. Nueve días, creo que son nueve días. Ayer que tiraron el ensayo, quedan veinte días, no. No puede ser. Sí, así que seguramente ensayemos el sábado, los fines de semana tenemos que ensayar, ¿viste? Es complicado porque la gente obviamente se relaja. Se relaja, relaja, pero... O hace trajes, pero bueno. Está bueno. A la noche, un tiempito. ¿Te parece bien este nivel de exigencia para un carnaval, vos que venís de afuera, digamos? Porque están todos locos, se ponen, miran las cosas, pero el carnaval no es salir en un gozodro y divertirte y la, la, la. Y tiene que ver un poco con el trabajo en equipo y si nosotros, esto es una competencia también y si se quiere ganar hay que cumplir como unas reglas para que todo pueda fluir mejor y poder todos disfrutarlo también. Digo, el tema de, ay, muy bien, perdón. El tema de la exigencia de ensayar y de venir a ensayar y de aprenderte las coreos es para que después también lo puedas disfrutar en el corso. Y no estés haciendo esa zaraza porque no te lo acordás o porque tenés que estar corriendo para avanzar. Digo, si vos venís al ensayo y sabés que la coreografía es así, que es un avance, esa exigencia de los ensayos está buena porque después ya fluye, ya ni lo pensás. Claro. Entonces tiene... Además, perdón, perdón que hoy que estoy, pero no me quiero, no me quiero olvidar de la idea. Además, todo esto es, el, el comparsero se está poniendo en el lugar del artista y el artista se tiene que preparar todo para el, para el espectáculo. Además, la gente va a pagar una entrada para eso. Entonces, sí o sí, todo esto que dicen, pobre, es poco el tiempo, pero hay que bordar, hay que ensayar, si hay que preparar para el día de, de, que hay que desfilar que funcione todo. Porque si no, yo siempre, mucho, mucho tiempo me fui, pagué mi entrada, todo para ver el espectáculo, y vos decís, para esto, pagué la entrada. Cuando están caminando con el tocado en la mano, cuando están haciendo la coreografía, yo digo, encima veía gente, familias, que era, había una, me acuerdo patente, una de Salta, que vos decís, están desfilando y están pasando con el tocado en la mano y caminando nomás. Y yo decía, no, el artista se prepara y tiene que brindar todo el tiempo el espectáculo para el que se prepara, para el que bordó, para el que pagó el traje, todo. Y bueno, o sea, el artista hace un, un show completo. Es lo que yo decía un poco el año pasado, o sea, el Corzo es un show en avance, pero es un show, es un espectáculo. Claro. Entonces también darle la importancia, o sea, y estar ahí presente. Porque vos sabés que el de Corrientes es uno de los pocos carnavales, si no el único, coreografiado, salvo el Río de Janeiro, que tiene algunos grupos, nada más, algunas salas. Vos te vas a otros carnavales y te resulta raro, por ahí ver que todo el mundo va así, viene, va para adelante, retrocede, hace círculos, digamos, ¿no? Lo cual habla un nivel de exigencia muy importante. Bueno, el comparsero ya está predispuesto a eso. Desde que dicen, sí, voy a entrar, se sabe todo. Esas son las condiciones. Se le dice, sí, es el lado B, o la letra chica. Sí, sí, pero también es lindo ver a los comparseros cuando el año pasado veían muchos, las comparsas y las agrupaciones musicales que van avanzando y se las ven prolijas y van avanzando en un mismo ritmo y con la misma coreo y es como placentero la vista también. No solo ves el traje, sino ves que está bailando al compás de todo su equipo, entonces está buenísimo eso. Acá la Mara Lescano te manda un saludo enorme, Charlie, compañero de trabajo, y sí, también a la mesa. Beso, beso, beso. Bueno, la esperamos por acá, por el... Obvio que tiene que venir, porque aparte se viene otro de sus trajes en mi columna también. Claro, ya pasó, es verdad, sí, 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 muy bien. Me encanta, me encanta esa columna. Qué columna, ¿eh? Todo el mundo quiere estar en la columna. La polémica, columna. No, polémica no. No, polémica no, Restor, más polémica no, por favor, basta. No es polémica. No es polémica. Es que todo el mundo quiere estar y no se puede, no puede, no puede, traje por traje, por año, por año. No, 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 yo hablo de los trajes más hablados del carnaval, o sea, me guío por lo que dijo el público en ese momento, no es gusto propio, aclaro. El martes 2014 ya estamos. 2014 y creo que haremos 2015. ¿Algunos de los, tenemos algunos nombres? Sí, 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 bueno, Lamar aseguro, Susel Jaquet, Belén Quincosa otra vez, vamos, con muchos. Nombres que se repiten todos los años, ¿eh? Sí. Que no es esto, casualidad. No, 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 no sucede porque es así. Bueno, eso el próximo martes. ¿Cuántos forman parte del equipo coreográfico? ¿Ustedes dos de Corso, digo? De Corso somos nosotros dos, sí, sí, estamos nosotros. ¿Son poquitos? Sí, dos, pero es un dúo que funciona perfecto. Perfecto. Nada, excelente. ¿Ustedes se conocían antes de la verdad? No, el año pasado. El año pasado, empezaron a trabajar juntas. O sea, lo juntaron. Sí. Cita ciega, podría ser. Bueno, porque él tiene conocimiento de Corso, entonces está bien y me dice, no, mirá, acá hay que avanzar porque, no, este brazo no, porque no sé qué, no, el tocado acá, no, te lo van a hacer así porque no sé qué, no, a ver, inclusive a tu chave, claro. Claro, ese es el comentario de los comparseros. Nos hacen bailar tanto y saben que yo después llevo un traje que apenas puedo moverme. ¿Cómo hacemos con esa relación, digamos? Y lo están trabajando. ¿Lo trabajan, lo tienen en cuenta? Van preguntando uno por uno cuál va a ser tu traje, les dice, mirá yo. Más o menos sabemos en los trajes que son complicados para que se puedan mover, pero sí lo que le digo a los comparseros es que quizás no van a poder hacer todo el brazo como es, pero sí tratar de jugar con lo mismo que se están planteando de Corio, que puedan ir haciendo algunas latiguillas, algunas cositas que puedan incorporarlas. No, además la intención con la que la tienen que hacer, porque como dice Mago, hay que levantar el brazo, viste, ay, no puedo. Mentira, es mentira. ¿Cómo, pedagógicamente, es preferible decir lo que se puede hacer solamente y no nombrar lo que no se puede hacer? Porque, viste, cuando decís, no hagan esto, es táctico. ¿Cómo se trabaja con eso? No. Viste, no se queden parados, no miren el piso. Sí, todavía no estoy corrigiendo demasiado. Todavía. Ya vendré, ya vendré con el micrófono acá. Y la luz, y el láser. Sí. No, 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 tan malos no somos, che. No. Pero sí, ahora se está planteando un poco lo coreográfico. Bien. Después ya voy a empezar a ir ajustando. Acuérdense que esto sea el avance, como reteniendo como los momentos de avance, los momentos que es hacia la tribuna, los momentos que tengo que levantar los brazos. Como esas cositas las voy a ir como después puliendo mucho más. Todavía no hay ubicación, viste, todavía no estamos ubicados. Entonces, estamos recién cuatro días. Sí, por supuesto. De repente es como que ya se me viene el corso. Sí. Pero bueno, estamos como... Las situaciones, por ejemplo, no previstas de interrupción del sonido, eso se trabaja, se dice, se deja. Sí, chicos, aplauso y a seguir. Sí, ellos saben que... Ahí, eso sale naturalmente. Yo siento que sí, que sale naturalmente. Sí, sí, sí. Espero que no suceda. Estuviste en tu show y ahora estás en corso. ¿Qué te gusta más y cuáles son las diferencias y similitudes, digamos, para los dos? A la miércoles. Viste, parece una facultad. A mí me gusta más corso, creo yo. ¿Eh? A mí me gusta más corso. Sí. Como esto de estar con toda la gente y estar compartiendo con todos los comparseros en total, poder meterme entre ellos, como esto de la fiesta entre todos, lo que se vive en los ensayos a mí me encanta. Como la energía que hay en general, viste. El show también tiene su magia, obvio. Más estructurado, digamos, ahí no hay tanta... Claro. Laburar con el equipo con Maya fue hermoso y con Mati también, los tres. Se la extraña. Se la extraña. Está acá en Buenos Aires. Están volvió de su viaje. Ayer justo hablaba, me dijo, amiga, te extraño. Sí, sí, yo también. Tipo, veo cosas allá y quiero volver. Pero bueno, sí, la verdad es que a mí me gusta mucho el corso. La paso bien. El año pasado también viví esto del avance y de estar incentivando a los comparseros, que se los veía, que se les caía algo, que se les... Estaba cansado, que el calor, que... Como esto de incentivarlos desde afuera y poder generar que ellos activen de nuevo y generar eso a mí me gusta mucho. No sé vos qué... Charlie, a vos. Pero él estuvo en show también, ¿eh? Sí, sí, sí. Él muchas veces estuvo en show con Mati. No, son cosas distintas. Yo le tengo un pimporazo para él. ¡Ah! Dios mío. Son cosas distintas. Las disfrutás distintos. El otro la pensás como un teatro, como un espectáculo que se mira de frente. Y esto es como un recorrido 360 que se veía distinto. Así que me gustan los dos, son distintos. De los show que participaste a lo largo con Natalia, ¿cuál te gustó más? A la vera. Yo uno que me acuerdo patente fue la del Bicentenario. 2009. Que me decía... Yo me acuerdo, te juro que era... Estábamos ahí ensayando y había una parte que tenía el himno y todo. ¡Ay, no, no! Y después en el show explotó eso. Era tipo... Todo... Se emocionaban, todo. Eso me reacuerdo del... ¿El final del show o el final? Porque también en el curso salía la bandera y todo eso. Creo que dos momentos. No, creo que era la del... En el final. ¿Dónde estaba Pancho, me parece que era? Al principio. No, al final también. Al final también. Porque he visto los videos de YouTube. Y está al final. Sí. Sí, sí, sí. Ese es el que me acuerdo patente que era... Que me acuerdo que me gustó muchísimo. Bueno, ¿Los Miserables también? Sí, 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 sí. Inolvidable. La revolución. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, después terminó revolucionando. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la visita. Los demoramos en demasía. Pero qué entrevista venimos, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Excelente! ¡Excelente! Gracias por invitarnos. Respondieron todo. Todo. Bueno, gracias. Gracias por invitarnos. Un placer estar. Muchas gracias. Nos vamos, tenemos un mensaje, este, bueno, una pregunta. ¿Para qué sirven tantos reinados? Si de verdad el reinado nacional es avalado a nivel nacional, vale la redundancia, pero que se sepa siempre, a nivel país solo son nombrados la reina del carnaval de Gualeguaychú. En lugar de pelear por lugares físicos y personales, no será mejor pelear por posesionarnos mejor a nivel nacional como la verdadera capital del carnaval. Y segunda parte, problemas con el cachet se terminaría cuando las comparsas dejen de pertenecer a un solo dueño o familias que son propietarios, tendrían que pertenecer a los clubes. ¡Contundente ese comentario! Leo dice, aguante las capas negras del show 2020. ¡Un besote! Saludito para Magu y Charlie. Leo, que cuando le mando un mensaje, me responde al otro día, cuando ya... Leo responde. ¿Viste? Cuando le llamás a alguien y le decís... Para mí que te está evitando nomás, Néstor. Necesito esto, ya perdió razón de ser mi mensaje, qué cosa este Leo, ¿eh? Bueno, este... para que teníamos por acá otro más. Buenas tardes, excelente programa grande, nuestros excelentes coreógrafos son lo mejor, lejos de todos mis años, lejos de todos mis años en Araberá. Le esperamos a la mamá de Magu, mi salvadora, dice. No sé por qué la salvadora. Arriba, Cambacuayó y el mejor grupo, Sanova, Félix Costa. Félix Costa. Ay, sí, lindo. Mi vieja quedó enloquecida. O sea, el año pasado vino, no la conociste, pero el año pasado vino, vino a los ensayos, se aprendió todas las cosas y después vino para uno de los corzos. Quedó enloquecida, vuelve este año. Vuelve este año. Así que, vuelve este año nuevo. Vamos a conocer a la mamá de Magu, que yo no estuve. Gracias, Félix, por el dato, ¿eh? Hola, Carme, hables al día donde puedo comprar la remera de la Universidad del Sonido, por favor, si me podría informar. Y creería que en los ensayos también de Corzo, y si no, capaz en el Club Teléfonos, si no me equivoco. Que vaya esta noche al Boca Unión, o sea, ahí me van a informar. Sí, 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 sí. ¿Se puede ir al ensayo? Sí, eso ya lo dijimos. Sí, libre, libre y gratuito. Bueno, nos vamos a la pausa, gracias chicos, ¿eh? Y seguimos compartiendo Carnavales al día. Todo lo que necesitas saber sobre el Carnaval, lo encontrás en Carnavales al Día. De lunes a viernes a las 14, con la conducción de Néstor Bucén, Renzo Repeto y un gran equipo. Carnavales al Día, por Radio Continental Corrientes, la radio más potente y carnavalera de la región. Cuidemos el ambiente, evitemos los incendios. El daño puede ser severo e irreparable. No realice quemas ni encienda fuego cuando las condiciones sean de calor, sequía o fuertes vientos. O con valores altos en el índice de riesgo de incendio rural. Recuerde que las quemas están reguladas por ley nacional y provincial. Antes de quemar, se debe solicitar autorización a la Dirección de Recursos Forestales, dependiente del Ministerio de Producción, vía WhatsApp al 379-426-6393. Vía correo electrónico a solicitudes-quemas-outlook.com.ar o personalmente en Calle Perú 1120 de la Ciudad de Corrientes o en las delegaciones del Ministerio de Producción en el interior de la provincia. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes, de la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción y de la Estación Experimental Agropecuaria Quinta Corrientes. Este verano, móvete por Argentina con Flecha Bus. Viaja a los mejores destinos del país comprando tus pasajes en cuotas sin interés. Descarga la app y obtené un 10% de descuento. Encontra más información en flechabus.com.ar Este verano, móvete con Flecha Bus. BMAX. BMAX. Mantenimiento y limpieza. Tu edificio, tu oficina, tu empresa van a brillar. Déjanos a nosotros servicios de limpieza general e institucional. Mantenimiento de todo tipo. Tratamiento de piso. Pintura en general y en altura. Jardinería y mantenimiento de espacios verdes. Finales de obra. Visitanos en nuestras nuevas oficinas. Junín 721. Casi Tucumán. De 7.30 a 16.30 horas. Ollamanos. 446.12.28. BMAX. Mantenimiento y limpieza. La solución que estamos buscando. En Verde Manzana. Seguimos locos de carnaval. Sí, en la Boutique del Carnaval tenemos todos los materiales para tu traje de carnaval. Con un 25% de descuento abonando de contado. Para que puedas llevarte todo lo que necesitas de la mejor manera. Final Sale en Verde Manzana. 25% off para compras en efectivo. Llévate todo ya. Llámanos a los teléfonos 3795-1941-00 y 3794-011-528. O visitanos en nuestra nueva casa, Quintana 1067. Hacemos envíos a todo el país. Mega liquidación final de Verde Manzana. La Boutique del Carnaval. Promoción válida para compras a partir de 10.000 pesos. ¿Conocías los nuevos beneficios que tenés siendo socio de EME? Ahora en nuestra base operativa contamos con especialistas. Donde podrás hacer tus chequeos con el equipamiento más moderno y la mejor atención. Tenemos los precios más convenientes. Solicitá turno al 442-0251 de lunes a sábados de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. O acércate personalmente a Avenida Maipú 675. EME, Equipo Médico de Emergencias. Te cuidamos todos los días. Hace más de 30 años, te acompañamos en todo momento. Más de 200.000 familias nos eligen día a día en seis provincias. Tenemos todos estos beneficios para brindarte. Electrodomésticos, supermercados, farmacias, turismo, descuentos en comercios y profesionales. Y la más amplia cobertura en servicio de sepelio. Previsora del Paraná, te abre sus puertas para que puedas ser parte de esta gran familia. Visítanos en nuestras redes sociales o en tu sucursal más cercana. Este jueves 12 de enero, pre-fiesta del chamamé en la unidad. Desde las 20 horas, vení a conocer la unidad y disfrutá de una noche a puro chamamé y del mejor. Estarán Emiliano Cardoso y los cardocitos, los matuá mercedeños, Vicky Sánchez, la princesita del chamamé, Ángel Piciochi, Alejandro Balbi, gente de ley, chamamé cuñá, los saloncitos, la gauchita cumbiera y Daniel Cardoso, entre otros. Además, emprendedores artesanales y gastronómicos y cervezas artesanales. No te lo podés perder. Jueves 12 de enero, pre-fiesta del chamamé en la unidad. Desde las 20, con entrada libre y gratuita. Te esperamos. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Óptica Nueva Santa Lucía. Nos renovamos para darte la mejor atención personalizada. FAMI sin cargo, obras sociales y mutuales, anteojos de receta, multifocales, autofocales y lentes de contacto. Efectivo, importante descuento. Ahora 12 y tarjeta naranja, 10 cuotas sin interés. Nueva Óptica Santa Lucía. Mendoza 938. Seguinos en Instagram. Óptica Nueva Santa Lucía. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos. Para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar Entre todos podemos lograr que más correntinos tengan un mejor lugar para vivir. Paguemos la cuota, chamégo. Instituto de Vivienda de Corrientes. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. En Continental Corrientes encontrarás lo mejor del espectáculo. El deporte, la política y la música regional. Con una programación imperdible. Los equipos te esperan cada día para hacerte la mejor compañía. Todo lo que buscas está acá, en un solo lugar. Continental Corrientes. Además, encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter. Y entérate de todo lo que necesitas saber. Continental Corrientes. La radio más potente de la región. Meli abrió, Meli abrió, un nuevo local. La nueva casa de Meli para disfrutar. Al regalo para todos, un nuevo lugar. Para hacer todas tus compras, para aprovechar. Hay una nueva casa, una nueva Meli. Ahora también, en Cosquín 1601. Vendas por mayor y menor. Y envíos a todo el país. Meli está a mil. Nueva casa en Cosquín 1601. Pilchería Meli. ¿Lo querés tener? ¡Lo tenés acá! Meli abrió, Meli abrió, un nuevo local. Y ahora en todas las familias hay felicidad. Verte bien, verte bien. Hoy es un lindo día para verte. Verte bien. Verte bien, hoy es un lindo día. Verte bien. Hoy es un lindo día. Verte bien. Verte bien. Verte bien. Radio Continental Corrientes te escucha. Sabukai. ¡Qué locura mi comparsa está llegando Sabukai! Fiesta de mi gente, la tribuna comienza a saltar Me susurran desde lejos, los que se fueron que siempre estarán Que en el marco de la luna ya se empieza a escuchar La poderosa una vez más Luna, carnaval, esta es la historia que vine a fundarte Llegas a buscar, el cielo enciende su luz, mi cuerpo empieza a temblar La luna se vistió de fiesta, el baño ya está desfilando Es el hechizo que me mueve de amor, ritmo y misterio de luna La que conoce mis secretos, testigo eterno de mis sueños En esta noche canta mi corazón, esta canción para vos ¡Arriba Sabucay! ¡Arriba Sabucay! ¡Qué locura mi comparsa, está llegando Sabucay! Fiesta de mi gente, la tribuna comienza a saltar Me susurran desde lejos, los que se fueron que siempre estarán Que en el marco de la luna ya se empieza a escuchar La poderosa una vez más Mujer en carnaval, esta es la historia que vine a fundarte Llegas a buscar, el cielo enciende su luz, mi cuerpo empieza a temblar La luna se vistió de fiesta, el baño ya está desfilando Es el hechizo que me mueve de amor, ritmo y misterio de luna Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Estamos en el aire, claro, no veo el botón del aire Por eso me confundo, Julito, querido Bueno, señoras y señores, un poquito de viento, por favor Para los que están oyendo, solamente tengo un abanico en mis manos Mamá me dice, ¿por qué te abanicás tanto? Mami, estamos sin aire en el estudio, te amo, le mando un beso enorme Vamos Elena, ¿cuándo va a venir Elena? Mamá ahora volvió de España, así que estará por corrientes unos meses Vamos a hablar de los carnavales, de nuestros carnavales Ay, a ver qué dice madre ¿Qué opina también de los reglamentos, de forma legal, el escrutinio? Me gustó, el lunes que venga, para hablar de la reglamenta No, pará, pará, me va a matar, esperá que le tengo que pasar el reglamento que lea primero Y a ver qué, pero hay que medir No, la verdad me gusta, y lo digo en serio, una abogada experta, pero que sea ajena al carnaval Ajena digo que no forme parte de ninguna institución Entonces, nos puede dar una opinión objetiva acerca de este reglamento tan polémico Y que dice que tienen cosas encontradas, podemos escucharla Y vamos a ver, claro, qué puede decir de manera legal Yo creo que con mamá estaría bueno después charlar del tema escrutinio, viste También Me gustaría verla pelear ahí en el escrutinio a mi mamá Ahí de delegada De delegada sería muy chistoso, sería épico Bueno, allí está, me gusta eso, me gusta, me gusta Pero sobre todo, vamos a dedicarle ya la semana que viene también algo al reglamento Sí, por favor, porque está patas para arriba, me parece Porque está, al final, madrina de batería, bastonera de Escuela de Samba También, ¿por qué cambiaron? Bueno, yo admito que me gustaba el título de bastonera de Escuela de Samba Me parece diferente Igual, escuchando, ¿no? Las chicas, sé que hay muchas que prefieren estar sin bastón, bla, bla, bla Pero no sé, es como era nuestro, viste, nuestra identidad No sé, es lo que pienso Y yo soy muy fan del bastón, o sea, como gran bastonera, me encantaba tener el bastón Pero claro, estar en la Escuela de Samba es diferente, así que eso no voy a opinar No es mi parte, pero, no sé, era como parte nuestra, ¿no? Bueno, ¿qué te parece Lourdes? ¿Lourdes? ¿La viste Lourdes? La vi a Lourdes ayer por primera vez, ¿no? En persona, y ella está súper comprometida con los ensalos Está encendidísima No, y mira, y está analizando cada paso, y va a la par de todos los chicos, ¿viste? No, increíble No, muy bien, muy bien, o sea, se nota que tiene ganas Tiene muchas ganas de estar acá Bueno, regresa Agos Lioti también También estaba Agos, otra también con su sonrisa de oreja a oreja, al lado de Lourdes Estaba muy feliz con Anto, al lado con su hijita, que la lleva, ¿viste? a los ensayos Un poco tímida estaba ayer Anto, pero ella tiene bastante personalidad y no, súper bien No, me encanta, me encanta que vuelva Agostina Bueno, también está Silvana Miradeo, ¿la viste? A Silvana no, todavía Silvana, Silvana, estamos pasando listas Igual, yo no puedo decir nada, ayer fue la primera vez que pise el ensayo, así que... Bueno, estuviste mini vacaciones Mini vacaciones por año nuevo, estuve, conocí por primera vez la costa argentina ¿En serio? Sí, nunca fui porque mi familia es muy del mar cálido, así que siempre Brasil, Centroamérica O ahora en España, que estuve en el sur, que es divino el agua, súper cálida, divina, divina Entonces metí... ¿Qué están las playas? ¿Lindas las playas? No, no pude, pero acá no, no pude No, no, es imposible, lamentablemente... No pude A ver, mi papá y la novia de mi papá, Silvana, que son de Buenos Aires, estaban chuchísimos O sea, Silvana se metía cabeza abajo Y lo que están acostumbrados Pero yo no, yo no podía, no, no podía Bueno, pero bueno, lo cierto es que ya quedan pocos días Muy pocos días Que nos cuente la gente cómo va Con sus trajes, cómo va con los ensayos, con las preparaciones Sé que también ya las maquilladoras y los maquilladores están pasando presupuesto No sé si no se duerman con los turnos del maquillaje Porque sacan... Ayer estaba contando María Soria que es la madrina de Samba Total, de batería Que le está costando conseguir un maquillador Imagínate que yo apenas supe que volvía a entrar Era, hola Tuli, mi lugarcito como hace, no sé, cinco veces más o menos Yo quiero que lleves una cámara de carnavales al día ahí, por favor A lo de Tuli, cuando la maquilla Claro, y ponerlo arriba nomás, que grave eso No, 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 lo que pasa en lo de Tuli, queda en lo de Tuli Eso es solo para las tulitas Porque yo sé que Tuli le da champá, le da, no sé, a esta, a vos que te gusta tomar A lo otro que sí, yo le digo, se arma todo una previa Nosotros tenemos una super fiesta ahí, pero no, eso es privado para la tulista nomás Qué bárbaro, ¿eh? Se arma toda una festival ahí antes del... Es una de las cosas que más extrañé también y es algo que nos gusta mucho O sea, la previa del carnaval, más allá de estar en la avenida Es como, wow, esa nostalgia, ese amor, ese cariño de familia Bueno, yo por ejemplo, es la primera vez que hasta ahora no vi nada de mi traje ¿En serio? En serio, estoy 100% entregada al señor César González Muchos entregados y entregadas al señor César, al César, ¿eh? Muchos, mi primita también, no vi nada Creo que me mandó una foto de una parte del espaldar de Cata Porque debía comprar unas plumitas más Pero el resto me dijo, te quiero sorprender Y bueno, estoy a la espera Dime para empedrado Muy bien, vamos a ir un detrás, vamos a acompañar a ver cómo trabaja Sí, pero después ¿Ahora? No, no va a permitir Pero bueno, finalizamos ahora y lo mostramos después Bueno, vamos a ver qué dice el señor González Bueno, Matías, alias Bubu, Vera, que no saquen los clásicos temas de Araberá Ezequiel de la Antártida, me parece que el San Buenredo de Araberá lo vamos a escuchar el 27, dice Este no, esperemos que antes No, yo creo que antes, sí Santiago, quizá más Genios, Magu y Charly Zurilda, Zurilda, feliz año Como siempre, atenta con estas entrevistas muy importantes Con dos genios, Magu y Charly Y siempre acompañando a Néstor, el que mejor sabe de carnaval, abrazo gigante María Silvia Villalba Esteban Me parecen unos genios, pero por favor que no se pierdan los temas de Araberá Explotan las tribunas No, no va a... No, ninguno Están toditos Se suman nuevos Se suman las nuevas marchitas Vamos a tomar los temas de enércitos Exactamente Y reitero, falta el San Manredo que aún estoy como expectante Sí, está en la letra, o yo la vi mal Y me he confundido No sé Néstor, para mí no leíste el tema del show de Comparsas Que habla de Simona, la protagonista Ya te voy a mostrar, ya te voy a mostrar Si no la levantaron, rápidamente Puede ser Sí, eso sí Sí, Arnold me parece que la levantó Capaz quiso como generar intriga, viste Después sacamos y que la gente pregunte Sí, lo levantó el señor El señor y este... Sí, 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 sí Tenía por acá y... Y estaba... Sí, está Bueno, no, estaba la letra Estaba la letra, sí Pero ahora solamente está el tema inédito Parte del tema inédito y una pequeña gráfica que subieron también como para adelantar Bueno, un saludo a Eleonora Luque, que anda por el grupo Sí, él y estaba en su salsa con toda la historia del arte y la arquitectura en Europa Es cierto Ella que es este... Arquitecta Arquitecta, por supuesto, especialista en patrimonio Muy exigente en su trabajo Sí, sí, sí Muy, muy... Y se enoja cuando ve el vandalismo que hacen en la ciudad Siempre ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Siempre La verdad que tienes razón Bueno, un saludo también para Eleonora, que está en Europa y que seguramente, no sé si va a venir dentro de poco o... Ella es embajadora, ¿no? en Copacabana Era, fue, fue embajadora Fue embajadora de Copacabana ¿Ahora no entra? No ¿Sí? ¡Ah! Estoy enterando Ah, no sabías No, no Y si me dijo, yo la tengo fija en Copacabana Sí, iba a entrar hasta último momento, pero bueno, parece que le salió el viaje Y obviamente... Está bien, está bien, que disfrute Pero claro Hola chicos, buenas tardes ¿Se podrá comprar entrada en Corrietes? ¿Habrá punto de ventas para entrada a los carnavales? Seguramente sí Apostamos a la famosa casilla en Junín No, y en el Corsódromo Y en el Corsódromo mismo también Todavía no tenemos anuncios oficiales, pero seguramente Seguramente Igual, comprando por full ticket es sumamente seguro Pero hay que entender, a mí me encanta la tecnología y todo eso No, yo sé que hay gente que prefiere ir en persona a pedir y está perfecto Exactamente Ya deberían estar habilitadas las casillas, sinceramente Está todo bien con la tecnología, es bárbaro, pero no... Tal vez en 50 años puede ser, pero por ahora van a tener que convivir los dos sistemas No, aparte acuérdense que ahora... No, todo el mundo está familiarizado, no le gusta a dónde saco que me cobran 10% más que donde me llega, que no, que yo quiero ir con pagar y dame mi entrada y ya tengo y listo No, aparte Néstor, acuérdense de pedir la tarjeta para hacer las compras en el Corsódromo También, además Va a ser el único método de pago Es una tarjeta color blanco que dice Carnaval de Corrientes o Corrientes es Carnaval, lo recuerdo muy bien, con el logo de Egg Music, bla, 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 bla Y se recarga plata, por ejemplo, si bueno, cargo mil, dos mil, tres mil pesos en esa tarjeta y eso se utiliza para pagar No se acepta efectivo ni otra tarjeta de crédito ni débito en el previo Bueno, y vamos a hacer una campaña solidaria, un pedido, un ruego a la empresa organizadora, si te parece No sé cómo podemos darle forma para todo, lo vamos a ir publicando en Candabales al Día Por favor, suplicamos, no, no es crítica, suplicamos, rogamos que haya un patio gastronómico ¡Ay, la hamburguesa! Por favor, no más de esa hamburguesa horrible que venden Por favor, esas papas fritas húmedas que venden Estaban lástima Por favor, don Sojo, sea bueno con nosotros, que estamos muchas horas ahí Y la verdad que a las dos, tres de la mañana tenemos un poquito de hambre Polémicas, polémicas, las hamburguesas y las papas fritas Y las gastosas también Te juro que esas hamburguesas recalentadas que están de las seis de la tarde Que parecen una goma Por favor A ver, Néstor, teníamos... Porque la vuelta, en otras fiestas, en otros festivales Tenés opciones, tenés mesas para sentarte ¿Por qué no buscamos la manera de hacer crecer el corso? Apostemos a la gastronomía local ¿Cuántas personas tienen su emprendimiento gastronómico que van a estar encantados De formar parte de una de las fiestas más importantes de toda la provincia? Por favor, por favor, le suplicamos No, no es... Es una súplica ya, directamente Porque todo el año vemos, como vos decís, los patios gastronómicos que van los emprendedores En chamamé, directamente En chamamé, que van con su carrito, con su camioncito Se instalan, venden allí Pueden ir un poquito más afuera No solamente dentro del predio Sino tienen todo el espacio enorme para ir y sentarse Ellos van con las sillas, mesas, qué sé yo ¿Y a cuánto se podría dar trabajo? Mucho Digo yo, más allá de los números Sé que es una concesión No lo sé, buscarle la vuelta Pero mejorar la calidad en ese aspecto tan importante Porque realmente... Y más que nada, también por la persona que viene de afuera Y el compasero que está cansado y quiere comer tranquilo Yo entiendo, no te dejan entrar con conservadora, comida, vida, nada Listo, perfecto Bueno, ofrecemos un servicio 100% impecable Claro, claro Si no, dejamos nomás, viste Porque yo no creo que Soho coma esa hamburguesa O que si viene Tini, vaya Soho, como andaba detrás en Catar Y le diga, toma Tini la hamburguesita esta No creo que le vas a dar esa Vamos a filmar a ver si viene Tini Y le da la hamburguesa y come Entonces, por favor, pedimos Ya es un ruego que hacemos Porque ya es el segundo año Va a ser el tercero de la empresa De la hamburguesa Si no, que hagan una licitación Que llamen a todos los emprendedores De corrientes, de la región Le van a dar trabajo absolutamente a todos Sería genial que los emprendedores Que siempre están en el patio gastronómico Que organiza la municipalidad En los distintos puntos de la ciudad Estén presentes en el corzódromo Serían felices todos Totalmente de acuerdo Coincidimos Yo compré las entradas por full ticket Néstor, no están en las casillas En la Plaza Vera Para comprar las cashless No, no, no Es que todavía no No tenemos nada físico No, no hay No, no, no No hay ningún local físico Para vender entradas Ni la tarjetita Y próximamente se van a vender En las entradas para los shows Sí Todavía no están Todavía no Todavía no, así que Que hasta ahora inicia el lunes 30 Veremos Veremos también No, pero bueno Se supone que deberían venderse ya Sí Sí, desconozco los precios igual también No creo que sean La verdad todos los precios son accesibles Sí Hay que decirlo esto también Este Es lo que corresponde Accesible desde el primer día Hasta el último día Ojalá que el primer fin de semana Haya algún tipo de promoción Ojalá comiencen a lanzar Exactamente Exactamente Y después ver la El tema de De la casilla también De poder comprar ¿Pero eso habilita Egg Music O ya es De la municipalidad? No, no Todo es Egg Music No tiene nada que ver De la municipalidad Ok Así que Bueno Son las recomendaciones Que vamos a ir haciendo Aquí desde carnavales al día El año pasado Soja se había comprometido A mejorar Ah, sí La cuestión gastronómica Año pasado Decís 2022 O sea, el carnaval de emergencia Porque yo le pregunté En la conferencia de prensa No, ¿cuándo vino? Le pregunté Por favor Aquí les va No, estamos viendo Estamos viendo De solucionar Que sé yo No es fácil Viste Nada es fácil Porque obviamente Son como 15 16 kioscos O puestos Pero me parece a mí Con los emprendedores Me parece que cubrís Y bueno No sé El tema de los porcentajes Las licitaciones Cómo será Este Que se deberá Realizar La verdad Que no me meto Pero Si no te van a Como decís Si no te van a permitir Entrar bebida Nada, nada, nada Bueno, después ¿Y al comparsero Le dejaban O no? No, tampoco ¿Al legal por no? Llevar unos sanduichitos Algo para tomar No tenés idea No, ahí no sé Ahí la verdad que no sé Reitero, yo no estuve presente No, no, no Me olvidé preguntar ese detalle Pero Por lo menos Al comparsero Deberían dejarle O sea, a ver Yo no puedo estar viviendo Hamburguesas Todas las noches Tampoco Discúlpenme O sea, no 10 noches Comiendo 10 hamburguesas No, no, no No puedo O sea, tengo que tener Mis sanduichitos Mis cosas Por si me escojo Caramelo Una ensaladita No, tampoco Tampoco la emoción Una ensaladita Un juguito de naranja Una ensaladita Qué triste una ensaladita Antes de entrar a bailar Me muero No, antes, no Después, por ahí Muchos, viste, no quieren No, gaseosa Prefieren tomar Un poquito más de cerveza Y comen algo Pero bueno Que vayan Que haya opciones Para todos los gustos Claramente Hay gente que no come carne Por ejemplo Es cierto O sea, una persona vegetariana O vegana Chao, adiós Papas fritas Ay, las papas fritas Daban escalofríos Qué regalo Qué mal que en una misma plaza Del ex hipódromo Ensayen dos agrupaciones Cómo no le permiten En otros lugares Se mezclan todos los golpes No me imagino Cuando vayan Las bandas Me refiero a que Allí ensaya Copacabana Y Imperio Bahiano La verdad que es un tema El de los lugares de ensayo ¿No? Es un tema para conseguir Para las agrupaciones Araberá Por ejemplo El miércoles No tuvo ensayo Por un evento Atardecer Chamame Exactamente En el Boca Unidos Y puede ser Que el próximo miércoles También Ocurra No sé No sé cuántos días más Sí, ya está Pautado El miércoles 11 Exacto Y Araberá No encontró Otro lugar alternativo Ojalá para el miércoles Que viene Sí Pero es más complicado Lo que parece No, pero ya es complicado Cómo vas a ir a alquilar Por un día Ya alquilaste el predio Ya tenés por todo el mes La verdad que El atardecer Chamame También podrían Haberlo hecho En otro lugar Digo Ya estaba con anticipación Aquí la comparación Sallando Tiene pocos días Reitero de nuevo La política de Estado Que merece el carnaval La quiero ver Desde que termina el carnaval Hasta el siguiente Tiene que estar 100% Que licita varias empresas Para que vendan comida Dice Las hamburguesas Un asco Contundente Contundente Vamos a Vamos a preguntar A nuestros oyentes Si por ahí A mucha gente le gustan Las hamburguesas Y estamos equivocados Nosotros Somos minorías Y bueno Que sigan Nomás estas hamburguesas No Hay un Hay un Instagram muy conocido Acá De corrientes Que publicó Más que preocupado Por las entradas Creo que eran las fechas Quiero saber Cómo sucederá El tema de las hamburguesas O sea La gente No olvida Esa cuestión Y es un tema Para los que vamos Muchas horas Realmente Este Es un tema O sea Hamburguesa Papá frita Estacionamiento ¿Cómo fue el estacionamiento Néstor Este 2022? ¿El estacionamiento? No, el estacionamiento Fue bien Digamos Este Se abrió Un Una boca más Digamos De salida Cuando terminaba Para tratar de fluir Lo que pasa Es que tenías En pleno En plena construcción Las obras De la autovía Entonces también Eso va a ser un tema Uy Eso me hiciste acordar Todavía sigue Siguen y siguen Otro año Las construcciones Por un año más Y yo digo Qué desastre No quiero ni imaginarme Lo que va a ser El 27 de enero acá Claro Yo voy Y vengo Al galpón Por el tema De mi carro Entonces Siempre que pase Digo La pucha Lo que va a pasar Acá No sé Así que prepárense Chicos A salir con tiempo Con mucho tiempo Estar listos Sentaditos Pulcros Para entrar a bailar Porque no vaya a ser Que se traen un disgusto Bueno señoras y señores Vamos a lanzar en minutos Nada más La campaña solidaria Pedido Ruego Suplica O suplica a la empresa Organizadora Para que lleve Patios gastronómicos Al corsodromo Basta De hamburguesas O sea No las hamburguesas En sí mismas Sino De la hamburguesa De la calidad De la hamburguesa Que teníamos Regalentado Y te daban así En un sobrecito Tomate Y las gaseosas también Y las gaseosas también Te daban así Ay no no Las gaseosas Por favor Mejor se utilizan Marcas más Más conocidas Más populares Con las hamburguesas Y las gaseosas Ay 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 Me hiciste acordar Eso me acuerdo Porque ya en el 2020 Estaban No No tenés No por favor Lo que eran las gaseosas Dios mío No me acuerdo Y estará Estará continental o no No tenés idea Esperemos que sí Ojalá No sé Extraño Extraño el camión Me gustaba mucho ir Entonces entraba el aire un ratito Oíste Después salía Me despertaba La crítica Y el comentario Es para Para mejorar La verdad No obvio obvio Va con la mejor Va con la mejor Ojalá que Se pueda cambiar Yo sé que Hay mucha gente Trabajando Bien intencionada Pero bueno Es un detalle importante El gastronómico Los que son Productores de grandes eventos Saben de que estamos hablando En serio Y por eso me sorprende La baja calidad Casi nula Del servicio La gente come muchísimo Yo he ido a fiestas así Lo primero que digo es A ver qué hay para comer Es así Te vas al corzón Empiezas a bailar a las 10 A las 12 Salí Bajate Un hambre Quieres tomar algo Quieres comer Quieres descansar un rato Sentarte en una mesa Respirar un poco Y después seguir hasta las 5 de la mañana Digamos Hay que pensar también en esa situación Bueno Vicky Nos vamos Nos vamos Por hoy Me encantó verte nuevamente Viernes caluroso Viernes caluroso Gracias al abanico Menos mal que trajiste Y ahora ando en todos lados con mi abanico Hasta he llevado a fiestas Y no sabes cómo me salvaron Y que te parece Todo el mundo